Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un vídeo con los favoritos de los favoritos. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el book tag de los favoritos de los favoritos, lo mejor de lo mejor, los más esplendorosos de los más esplendorosos. Lo he visto en el canal de Dina, de Libros y Puntos, os dejo su canal por la i. Y el otro día se lo vi a Neus, que también la había hecho ella, y la verdad es que tiene unas premisas bastante interesantes y vamos con ellas porque aquí hay que escoger hoy a lo mejor de lo mejor. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿libro favorito escrito por un famoso? Yo no soy muy de leer libros escritos por famosos, ajenos a la profesión de escritor, pero sí que hay uno que me gustó muchísimo y que no he mencionado nunca aquí en el canal, que es Lágrimas por una medalla, que está escrito por Tania Lamarca. Y os preguntáis, ¿quién es Tania Lamarca? Pues Tania Lamarca es una de las integrantes del conjunto de gimnasia rítmica que en el año 96, en las Olimpiadas de Atlanta, ganó la medalla de oro. Las llamadas chicas de oro, se las llamaron las chicas de oro o las niñas de oro, pues es una de las integrantes del conjunto. Bien, este libro nos va a contar un poco cómo ella entra a formar parte del conjunto, cómo era su vida, cómo fue su viaje a Atlanta, cómo fue ganar el oro, cómo fue llegar allí, relacionarse con otros deportistas, lo que fue el día. Tuvieron que ejecutar los ejercicios, cómo pasaron la noche previa a la final, y es un libro que la verdad es que a mí me gustó mucho, a mí la rítmica me gusta mucho. Y la medalla de oro en Atlanta 96, mi hermana y yo, por ejemplo, la vivimos muy intensamente, porque lo vimos, nos hartamos de aplaudir, nos hizo muchísima ilusión, y es un deporte que, bueno, se queda siempre ahí olvidado, parece que como que importa poco, y es un capítulo muy importante de la historia del deporte español, y no todo el mundo la conoce, y no todo el mundo sabe la historia de esas chicas que consiguieron hacer historia dentro del deporte español con una medalla de oro en gimnasia rítmica. La siguiente pregunta es, ¿libro favorito ambientado en una guerra? Y aquí ya sabéis que yo no soy muy de bélico, muy de literatura bélica, pero sí que tengo algunas historias basadas con la guerra como telón de fondo que me gustan mucho. Tenéis además un vídeo en el canal que se titula Amores en tiempos de guerra, que os lo voy a dejar por la i, en el que hablo un poco de estos libros. Aquí me gustaría hablaros de Lo que el viento se llevó, es un libro que me encanta, es un libro que me parece fascinante, es una película que me encanta, que me parece fascinante. Vamos a seguir la historia de amor entre Red y Escarlata, entre Escarlata y Ashley, entre Escarlata y Melania, esa historia de amistad entre estas dos mujeres. Tiene como telón de fondo la guerra de secesión americana y la posterior reconstrucción. Tenéis un vídeo extensísimo en el canal hablando de esta novela, hablando de esta historia y hablando de esta película. No me voy a extender mucho más y os lo dejaré por la i. La siguiente premisa es, ¿tu libro favorito de Young Adult? Yo creo que el Young Adult es cuando los protagonistas están en el instituto, me parece. Siempre me lío un poco con el New Adult y eso, pero bueno, creo que eso es cuando los protagonistas están en el instituto y aquí tengo que decir que Elia Noripar, que es una novela que llevo un montón sin recomendar, que llevo un montón sin mencionar y es una novela que me encanta, que es preciosa, es una historia de amor entre dos adolescentes en el instituto, muy atípica, cocinada a fuego lento, está ambientada así como a finales de los 80, de los 90 y es un libro con el que yo me pego un sorpresón muy grande, no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto, me parece, no sé, preciosa, tiernísima y es un libro que está vendido como romance adolescente o juvenil o literatura juvenil y creo que es un título al que esa etiqueta le perjudica, porque creo que es un libro que puede disfrutar cualquiera que disfrute con los libros y que disfrute con la buena literatura y es precioso y os lo recomiendo un montón. La siguiente premisa es un favorito de libro a película y aquí tengo que decir expiación de Ian McEwan. Yo vi la película, me encantó, me pareció flipante, intenté leerme el libro y no pude, intenté leerme el libro y no pude, intenté leerme el libro y no pude y así hasta tres veces hasta que a la cuarta conseguí salir de las 100 primeras páginas y terminarme un libro que considero impecable y maravilloso y genial y que tenéis que leer. Nos va a contar la historia de las hermanas Tali, de Cecilia y de Brioni y del chico que trabaja en casa con ellos, el jardinero, es el hijo de la cocinera que está un poco adoptado por el patriarca de la familia que le ha pagado los estudios, que ha vivido siempre con ellas, se han criado juntos y nos vamos a centrar un poco en la historia de amor entre este personaje que se llama Robbie y la hermana mayor que se llama Cecilia y en cómo un malentendido con su hermana pequeña va generando los acontecimientos y va desarrollando una trama y desarrollando una serie de acontecimientos que llevarán la historia por unos derroteros que es que, bueno, de verdad, o sea, es que todos los personajes son maravillosos, pero el personaje de Brioni que podéis odiar porque puede resultar odioso en algunos momentos de la trama, al final llega a encantarte todas las partes del libro que tienen que ver con Brioni y son espectaculares y maravillosas, igual que la película. Creo que la película capta perfectamente la esencia del libro y creo que están ahí, ahí, porque es que, o sea, es que es genial. Es genial tanto el libro como la película. El libro, es verdad, yo diría que es un poquito lento, a mí las 100 primeras páginas me costaron un triunfo, pero cuando me decidí de verdad a salir de ellas y a ponerme con el libro, cuando decidí que tenía que leerme ese libro, la verdad es que lo disfruté muchísimo y ha sido una de mis mejores lecturas de los últimos años. La siguiente pregunta es, libro con un personaje clásico de terror favorito y yo ya sabéis que no soy muy de terror, la verdad, y aquí yo creo que está cantada la respuesta y es Drácula. Me encantan los vampiros y me encantan los vampiros por culpa de Drácula. Creo que, ya no solamente que la historia es fantástica, sino que me parece increíble como Bran Stoker creó un personaje que sigue en plena forma, da igual los años que pasen. El vampiro, la figura del vampiro se ha reinventado, la figura de Drácula se ha ido reinventando, tanto en el cine como en la literatura, pero siempre estar ahí, nunca pasan de moda y Drácula es un personaje absolutísimamente redondo y que considero que es que jamás pasará de moda. La siguiente premisa es, libro favorito de tu género menos favorito, y aquí tendría que decir que mi género menos favorito es la ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción me gustaría mencionar El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Es un libro que todavía hoy tenéis a 3 euros la edición digital en Amazon si queréis conseguirlo y de verdad es un libro que me encantó, es un libro que me dio un sitio feliz al que irme en un momento malísimo y es un libro que es que me parece precioso, la premisa principal me pareció genial, es un libro que no tiene grandes giros de trama, pero es que de verdad yo lo disfruté muchísimo, he hablado muchísimas veces de él en el canal, tenéis una reseña extensísima que os dejaré también por la i y de verdad os lo recomiendo un montón. La siguiente premisa es favorito de los últimos 3 años y aquí pues mira, tampoco voy a decir mucho más. Suave es la noche de Francis Scott Fitzgerald, la trilogía de las memorias de Mary Carr, que sabéis que me encantó, ha sido de las mejores lecturas de este año y yo me quedaría también con Relojes de Hueso de David Mitchell, que fue mi mejor lectura de este pasado 2020. Yo creo que esos 3 libros son los mejores 3 libros que yo he leído en los últimos 3 años, es lo mejor que he leído en estos últimos 3 años. No voy a decir mucho más porque tenéis el vídeo de mejores lecturas, tenéis el vídeo de la batalla de favoritos de hace nada y ya he dicho mucho de estos títulos, he dicho muchísimo de estos títulos y creo que ya a estas alturas pues sobran las palabras. La siguiente premisa es tu editorial favorita y aquí tengo que decir que yo no soy mucho de editoriales pero si tuviera que quedarme con una me quedo con Expediciones Polares, me encanta todo lo que he leído de ella, absolutamente todo y además no solamente me encantan los libros sino me encantan sus ediciones. Aquí tenéis por ejemplo Un hombre bajo el agua, que es una novela que hoy os voy a... que el domingo os recomendé por Instagram y que es una novela que me encantó. Aquí tenéis Monstruoso Corazón Ardiente, que es la segunda parte de Hambre a Borbotones. Ya no solamente es que las historias me encantan sino que creo que los libros como objeto de coleccionista para alguien a quien le gustan los libros físicamente son preciosas, están cuidadísimas y de verdad, o sea, es que es una editorial que me encanta. La siguiente premisa es tu antagonista favorita y aquí tengo que decir a la Machu de la trilogía del Bastán de Dolores Redondo. Me parece un personaje complejísimo, muy bien construido, es el contrapunto ideal para Amaya, es lo único que consigue ponerle los pelos de punta, la inspectora Amaya Salazar. Y de verdad, si no habéis leído esta trilogía, os recomiendo muchísimo la trilogía original, no tanto esta novela que es la precuela y que ya sabéis que no me gustó demasiado, fue de las peores lecturas que hice en su momento, pero de verdad es que es un personaje muy bien creado y ya no solamente, a mí no me gusta tanto lo que es como antagonista de Amaya Salazar en el presente, en el momento en el que se desarrolla el libro, sino para mí sobre todo es especialmente cruel en los momentos en los que Amaya recuerda su infancia, cómo se relacionaba con su madre, esas escenas en las que su madre va a la cama ahí, a susurrarle en el oído, cómo le ponía los pelos de punta a esa niña, cómo la trataba, creo que es ideal, está muy 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 bien creada y de verdad creo que es un villano y un antagonista maravilloso. Y la última pregunta es, ¿tu pandilla favorita? Y aquí por pandilla yo me he ido un poco por grupo de personajes, compendio de personajes y aquí tengo que decir a los protagonistas de Seis de Cuervos y de su segunda parte Reino de Ladrones, es que esto es una novela coral, es una biología, son dos novelas, son dos novelas corales muy bien escritas, sí que tienes un protagonista principal, pero todo el grupo de bandidos que orbita a su alrededor, ese grupo de ladrones en torno a los cuales se desarrolla la trama, está fantásticamente bien creada, le vais a coger cariño a todos y cada uno de ellos, es que de verdad la autora se preocupa por el pasado de cada uno, por situarlos dentro de la historia, por dotarlos de una personalidad, no es fácil escribir una novela coral, no es fácil repartir el protagonismo entre tantos personajes, pero en estos libros está muy bien hecho, y es que son maravillosos todos, absolutamente todos. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.